Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a la junta aclaratoria de la licitación ADQ-LPN-0C2-2021 para acusación de dos camiones retroelectores de basura. Buenos días a todos y bienvenidos. Muy bien. Comentarles solamente nos llegó unas 24 preguntas de un proveedor por correo electrónico en el formato empresario y personalmente no ha acudido el día de hoy nadie. Entonces le van a dar lectura a las preguntas y contestación a las mismas para que queden directamente en la junta aclaratoria. Entonces vamos a empezar a dar lectura. Por parte de la empresa Grupo CERCA, SADCB, llegaron 24 preguntas. Pregunta número 1. Página 6.1. Documentos para acreditar su existencia y personalidad. Hay dos apartados. Uno para personas morales y otro para personas físicas. Hay tres documentos distintos en el apartado de personas físicas. Inciso A. Registro Federal de Contribuyentes o alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Inciso B. Constancia de situación fiscal emitida por el SAT. Inciso C. Comprobante de domicilio no mayor a 90 días. La pregunta es, ¿se pide a la convocante aseverar si estos requisitos también serán necesarios para las personas morales? La respuesta es, tal y requisitos son para personas físicas como se marca en el número documento. Pregunta número 2. Página 6.1. Documentos para acreditar su existencia y personalidad. Hay dos apartados. Pregunta número 2. Punto 6.1. Documentos para acreditar su existencia y personalidad solitar. Copia simple de la identificación oficial vigente del representante legal o operador. Se pide a la convocante aseverar si se será indispensable incluir en el sobre el documento en la original y coge para su potejo. La respuesta es, puede ir dentro o fuera del sobre para su potejo y se regresará una vez cortejadas las copias. Pregunta número 3. Página 6.4. Manifiesto del compromiso en caso de resultar adjudicado de entregar los servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempo de la dependencia solicitante. Carta 4. Apartado a la netos. La pregunta es, ¿se pide a la convocante establecer cuál será el tiempo máximo de entrega de las unidades en caso de declarar el resultado adjudicado? La respuesta es, la convocante, ¿cuánto tiempo es lo que pides para que... Cada proveedor pondrá el tiempo de entrega. Sí, perfecto. La pregunta número 4. Página 6.5. Solita carta de distribución y respaldo otorgada por el fabricante a su nombre, en la que manifieste la autorización expresa y respaldo por el fabricante para participar en la licitación, con vigencia no mayor a 30 días. Se entiende que la carta de distribución y respaldo la cumpliremos con el documento expedido por el distribuidor autorizando la marca del camión, así como el fabricante de la caja compartadora. ¿Es correcta mi apreciación? Sí, estoy correcta. Pregunta número 5. Página 7.1. Documentos dentro del sobre de la propuesta económica. El anexo 6. Propuesta económica. La tabla proporcionada es solamente modelo de ejemplo, pero no está en los conceptos de encabezado y en el archivo editable. El último anexo no se visualiza. Favor de aclarar los conceptos del encabezado de la tabla, además de aseverar si deberá incluirse las especificaciones integradamente, como la propuesta técnica o basta con una descripción genética. Así también, en el mismo formato, pido a la convocante aseverar que deberá ofertarse por partida, es decir, un precio unitario para camión y un precio unitario para la caja compactadora. A favor de aclarar, la respuesta es correcta, deberá de ser precio de camión y por separado el precio de la caja. Pregunta número 6. Página 7.1. La entrega. En el segundo renglón, establece que el área requiriente podrá solicitar muestras de los productos ofertados cuando así lo requiera. Se pide a la convocante omitir la presentación de muestras para evaluar y como punto para la adjudicación, ya que es evidente que la desventaja que tiene mi empresa por la distancia y los costos que puede generar el traslado de la unidad. Lo viable sería que la convocante pueda trasladarse a las instalaciones del fabricante para ver una muestra o bien, en la entidad, en municipios cercanos al domicilio de la convocante tenemos unidades trabajando que puede ver, aunque no es lo mismo ver las nuevas, limpias, usadas y sucias. Entonces, favor de considerar el punto para no dejar desventaja ni repentada. La respuesta es, si se solicita abrir las muestras por parte de la convocante, la cual acepta hacer el traslado a la instalación del fabricante, siempre y cuando los viajes sean subsidiados por la empresa. No, aquí la respuesta pregunta si van a solicitar muestras, si no van a solicitar muestras para ver la música. Sí, si estamos solicitando muestras, si estamos solicitando muestras y el cual estamos, si el fabricante no puede trasladar su vehículo, nosotros podemos ir, pero siempre y cuando la empresa subsidie o fora con los viáticos de quien vaya a ir a ver la muestra. ¿Pero para cuándo están solicitando la muestra? ¿Cuándo tienen que solicitar la muestra de la secretaria? Por lo antes posible. ¿Quién te trae el camión aquí físicamente? No, aquí no es posible. ¿Entonces tendrían que ir para allá? ¿Pero la empresa tendría que subsidiarles? Sí, 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 sí. ¿Para cuándo tendrían que comprar eso? Si es más homicópico eso. Si te lo entregan y te lo entregan, ya voy a ir aquí. O sea, aquí no es posible. Yo voy a vender algo aquí, pero tengo que pagarles para... ¿Pero qué es que el municipio cubra eso? Ah, pues el municipio lo cubre. ¿Entonces se pediría muestra? ¿Tendrían, si lo consideran viable, directamente el área requiriente iría a ver las muestras? Pues ver, a ver dónde están trabajando, si están en la ronda, si están en la ronda... Ah, pero lo más cercano que tengan una unidad para poder ver. Lo que pasa es que ahorita todavía no hay... son preguntas. Para las siguientes semanas son la apertura de sobres. Dependiendo de las empresas que lleguen, ¿ustedes acudirían a ver si lo consideran conveniente? Si lo consideran conveniente. Sí. La respuesta es, no se desolitaría muestra. En caso de tener lo conveniente, el área requiriente iría físicamente al área de la empresa, de los fabricantes. La pregunta número 7, página 8.2. Esto es obligatorio de asistencia. El participante que no asista a la misma será descalificado. Se pide a la convocante que tras la tercera ola de contagios por la COVID-19, que actualmente se vive en el país, considere la posibilidad de enviar las propuestas por medio de digitales, o bien a través de paquetería, sin que sea motivo de descalificación, de descalificaciones, el no presentarse al acto. La respuesta sería apegarse a la convocatoria, que es directamente, traerla aquí directamente a los muertos, por si al caso no llegara, no sea cuestión de nosotros. Entonces, apegarse a la convocatoria. La pregunta número 8, página 8.2, inciso C, inciso D. En el primer inciso, piden, deberá asistir el representante legal o el representante de este con carta de poder simple. Y en el segundo inciso, solicita manifestar de facultades suficientes. La primera duda, en caso de presentarse el representante legal, ¿será necesario presentar algún escrito o documento que lo demuestre? Segunda duda, el manifiesto que solicita el mismo, que se establece en la página 5.2, documento fuera de los sobres. La respuesta es, con carta simple, bajo protesta de decir verdad, que él es el representante legal, en el caso de venir el representante, y es en este mismo que se manifiesta que viene fuera del sobre. Pregunta número 9, página 8.3, contenido de las propuestas, inciso A. Las propuestas deberán entregarse dentro de la carpeta de tres argollas con separadores. La pregunta es, ¿se pide la convocante, aseverar, que en caso de no presentar así, será motivo de descalificación? La respuesta es, a favor de pegarse a las bases de la presentación, que ahí vienen especificados cómo se deberán de entregar. La pregunta número 10, página 9.3, contenido de las propuestas, inciso E. Se pide a la convocante, aclare si en caso de presentarse el representante legal, deberá acompañar copia, anexo, carta 2, carta para participar en el acto de la presentación de la propuesta. La respuesta es, correcta, su pretensión. La pregunta número 11, página 12.20, fecha y lugar de condiciones de entrega. Se pide a la convocante establecer el tiempo máximo de entrega de las unidades, del lugar de entrega, así también aclarar si el tiempo de entrega será considerado para adjudicación, por sobre todo a las garantías y la calidad. La respuesta es, el tiempo de entrega es sugerido por el proveedor y en lugar de entrega se solicitará, sea en la ciudad de Tepatilán de Morelos, Calixto. Pregunta número 12, página 13.23, requisitos y formas de pago. Se pide a la convocante, aclare cuál es el tiempo máximo para el pago, una vez concluidos los procesos de entrega de los requisitos, así como las facturas y demás requisitos. La respuesta es, que nos lo dejo aquí directamente al tesorero, una vez concluido el proceso de entrega de documentos para la elaboración del contrato y una vez firmado, el pago se hará de forma inmediata. La pregunta número 13, página 19, anexo 1, propuesta técnica partida 1. En relación a especificaciones mínimas del camión, se pide a la convocante ponderar que tendrá mayor impacto para la adjudicación. Es lo que tiene mayor impacto. La marca, el tren motriz, motor considerado potencia y torque, transmisión, relación de cambios, cambina convencional o cap over, ya que en el mercado actual hay variedad de camiones que cumplen con y superan los solicitados. La respuesta es, que valora el conjunto. La pregunta número 14, página 20, anexo 1, propuesta técnica partida 2, caja compactadora, carga trasera, las especificaciones solicitadas son particularmente de la marca Salazar Equipos. Si bien apunta textualmente que son especificaciones mínimas a cumplir, también hay que considerar que alguna especificación no se puede cumplir por el diseño de la caja. Se pide a la convocante, se mantenga abierta a considerar especificaciones técnicas propias de mi marca, en donde va a haber variación de algunos materiales, como estructuras y recuertos principalmente, pero siempre van a igualdad o superar la calidad resistencia del acero. La respuesta es, queda abierta a la zona. La pregunta número 15, página 20, anexo 1, propuesta técnica partida 2, sistema de compactación, se pide a la convocante y a área usuaria aclarar el punto del sistema de compactación automático, que garantice el óptimo aprovechamiento de su capacidad de carga y volumen. Se considera un sistema semiautomático, ya que es necesaria la intervención del operador para activar el barrido y la compactación y el regreso inicial del sistema. La respuesta es, se puede considerar un sistema semiautomático. La pregunta 16, página 20, anexo 1, propuesta técnica partida 2, estructural del cuerpo del caja de acero y alta resistencia ASTM-A36. Piso, lámina, calibre 10, techo, lámina calibre 10, cuerpo, lámina calibre 10, laterales, postes y anillos completos de 6 y media pulgadas por 3 pulgadas, lámina calibre 10, escudo compactador, lámina calibre 10 y un cuarto IPTR de 3 pulgadas y 4 pulgadas. Tolva, piso de 1 cuarto pulgadas y lateral de calibre 10, componentes en lámina calibre 10, 3 dieciséisavos de pulgadas, 1 cuarto de pulgada y media pulgada y una pulgada. Con sistema hidráulico para barrido y compactación, inyector de lámina calibre 10. Cada fabricante ofrece diseños propios, considerando materiales y ensambles que tengan como resultado del desempeño y de la durabilidad del equipo. Dicho lo anterior, se pide a la convocante hacer propuestas con diseños propios de cada fabricante, ya que pide postes, anillos complementos de 6 y media pulgadas por 3 pulgadas, en lámina calibre 10 y esos diseños de fabricante en particular y representada, ofrece caja con laterales lisos, fabricados con acero suecos de 100 mil libras de resistencia a la tensión que cumple con la norma ASTM A514 grade S. La respuesta es, se acepta la propuesta del fabricante con diseño propio. La pregunta 17, página 21, anexo 1, propuesta técnica partida 2, refuerzo de longitud en el techo en acero de alta resistencia, en canales de 7 y media pulgadas por 1,5 octavos pulgadas, en lámina calibre 10, para soportar el efecto de la compactación, el requerimiento está basado en las especificaciones de una caja particular. Dicho lo anterior, se pide a la convocante acepte propuestas con diseño propio de cada fabricante, por lo que el refuerzo será longitudinal en la dirección que esté unida a la lámina de acero y tendrá variación la medida requerida a favor considerar para la evaluación. La respuesta es, se acepta la propuesta del fabricante con diseño propio. La pregunta número 18, página 21, anexo 1, propuesta técnica partida 2 del sistema eléctrico. Tablero de control en cabina del operador, control de carga, switch de rebote acelerador a 1200 RPM, switch de rebote doble trasero de tailgate a cabina acelerador y chicharra a cabina operador. Chicharra de reversa, control de luces direccionales y reversa. Cableado en cable TW16, espagueti de media pulgada y tres cuartos de pulgada con conectores de prueba de cortos con alta resistencia a la temperatura. Reflectores para trabajos nocturnos. En relación al botón de acelerador, se comenta a la convocante que todos los camiones cuentan con un montón de control de crucero y configuraciones electrónicas para acelerar el motor cuando se desee. Se pide a la convocante acepte usar esta herramienta propia para la aceleración del motor sin necesidad de adaptar equipos adicionales que afecten la garantía del camión. Al solicitar alarma de aviso del operador del camión, considero que el interruptor de aceleración del motor trasero está de más. Las luces se toman de la línea original y se activan con controles de botones de origen de camión, por lo que no es necesario agregar controles extras. Las extensiones de cableado se realizan con cable calibre 16 y se utilizan conectores automotrices aislados para evitar cortos. Las luces de trabajo se colocan en la parte alta de la puerta trasera ubicada, de tal manera que el espectro de luz permita ver al operador el trabajo del sistema. Se pide a la convocante considere estas opciones y acepte la propuesta sin que esto afecte la evaluación para la adjudicación o la descalificación. La respuesta es, se acepta la propuesta. La pregunta 19, página 21, anexo 1, propuesta técnica, partida 2, terminados y pintura. La superficie de la caja preparada con anticorrupcivo y pintura resistente a los golpes con color perla. Se pide a la convocante aceptar el recubrimiento anticorrupcivo, epóxico y acabado en poliuterano de color blanco o en su caso se verá que el color requerido es perla. La respuesta es, se acepta la petición. La pregunta 20, página 21, anexo 1, propuesta técnica, partida 2, cumplimiento de normas, no, punto, ANSI, coma, ASTM y SAE. Se pide a la convocante cómo se cumple con este requisito, es decir, si se da cumplimiento al requisito mencionado en la descripción de la propuesta o deberá redactarse carta bajo protesta o en algún otro documento, ya que es en sí todo lo redactarse, ya que en sí todos los materiales e insumos de la fabricación cumplen con la norma solicitada. La respuesta es, la comprobación podrá ser mediante una carta bajo protesta. La pregunta 21, página 21, anexo 1, propuesta técnica, partida 2, formato de elaboración de la propuesta técnica. No proporciona formato para la elaboración de la propuesta técnica, se entiende que se deberá ofertarse por partida y la cantidad correspondiente a los especificados en las bases. Se pide a la convocante, aclare que se puede utilizar formato libre para ahí, pero incluyendo todos los aspectos técnicos o bien proporcionar formato. La respuesta es, se puede utilizar formato libre. La pregunta 22, página 5, documentos fuera del sobre, carta 1 y carta 2 deberán ir foliados al cargar la duda. La respuesta es, los documentos fuera del sobre no tienen que venir foliados. La pregunta número 23, página 13, pregunta 18, garantía de cumplimiento de los bienes ofertados, se pide a la convocante aclare que, en caso de resultado adjudicado, proporcionará el modelo de fianza para su emisión. También se puede, se pide aclarar si la fianza que se emita puede cubrir los dos aspectos, cumplimiento del contrato y la de defectos y vicios ocultos. A favor de aclarar, la respuesta es, tesorio, está adjudicado, sea con cheque certificado, la fianza. ¿Qué tipo de documentos? Un cheque certificado. ¿Qué tipo de documentos? ¿Qué tipo de documentos sería con cheque certificado? ¿Qué tipo de documentos? Una fianza. ¿O un documento con un afianzador? ¿Con un afianzador? Realmente es lo que hace. ¿Sí? Ok. ¿Qué tipo de documentos? ¿Qué tipo de documentos? ¿Qué tipo de documentos es certificado? ¿Qué tipo de documentos es certificado? Lo que usted determine. Yo lo voy a puesto porque, bueno, a mí me lo traigo más seguro, pero ya que usted está aquí presente, nos diga qué sentido nos damos. Por respuesta, ¿cheque certificado o con fianza? Con un afianzador. ¿Es por la fianza? No, es para la garantía de cumplimiento. ¿La garantía de cumplimiento? La garantía de cumplimiento. Dice su punto, sí, algo más, ¿no? Dice, para la garantía de cumplimiento o defecto de fábrica. ¿No tiene que decir por ese problema? ¿Vale? No, incluso le pregunta cómo se va a hacer el pago. Ahorita lo mencionamos. La 24 es, dice, ¿será necesario incluir copia de la junta de aclaración a favor de aclarar la respuesta? No, no necesitará incluir las opas de la aclaración, ya que directamente no sube nada. Pues bueno, son todas las preguntas que tienen tiempo y forma. Vamos a elaborar el acta y ahorita procedemos. Gracias, David. Correcto, muchas gracias. Ya tenemos el acta de la junta aclaratoria. Debido a que, bueno, las preguntas eran muchas, someto a consideración del comité en omitir lo que vienen siendo las preguntas, nada más darle inicio de todo lo demás y las preguntas o omitirlas. ¿Quién está a favor de que se omita las preguntas? Don Jorge, señora Carmelita. A favor. A favor, que se omita. Perfecto. Junta aclaratoria de la Administración Pública Nacional, ADQ, LPL, diagonal 002, diagonal 2021, para la adicción de los camiones y recolectores de basura. Siendo las 10 horas con 19 minutos del día 17 de agosto del año 2021, en la sala de juntas de la dirección de proveedad de Teotelán de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, colonia, centro de Teotelán de Morelos, Jalisco, fundamento en el artículo 63, tracción primera de la ley de compras gubernamentales en la generación y contratación de servicios de la entrada de Jalisco, así como el artículo 163, 165 del reglamento de compras, bienes y contrataciones de servicios para el municipio de Teotelán de Morelos, Jalisco. Se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Nacional, ADQ, diagonal LPN, diagonal 002, diagonal 2021, para la compra y adquisición de dos camiones, recolectores de basura. Estando presentes y enlazados virtualmente los servidores públicos, la ciudadana Norma del Carmen Rodolfo González, regidora, presidente de la Comisión de Adquisición, el ciudadano Jorge López Osa, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Teotelán de Morelos, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio de Patinencia de Ingenieros Civiles de Jalisco, el ciudadano José de Jesús Reynoso Flores, representante del Consejo Municipal para Desarrollo Rural Sustentable, el licenciado Jesús Adrián Peraza López, en representación del titular del órgano interno de control, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico, el licenciado Gerardo Crescense, director de Prodía, así como los invitados especiales, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, el licenciado Salvador Hernández Cendillo, encargado de la Hacienda Municipal y empresarial, asimismo el licenciado Juan José Navarro González, jefe de Patrimonio, y el ciudadano José Fabián Martínez Villalobos, jefe de Hacienda Público como área requerente, Martín, perdón, José Fabián Martín Villalobos, área requerente. La bienvenida estuvo en cargo de la presidenta del Comité de Decisiones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, y el consejero suena la voz, el licenciado Gerardo Crescense, y en dio lectura a las preguntas que recibieron el correo electrónico por parte de la empresa interesada, siendo la empresa Grupo CELCA SADCB. Y se dio por terminada, siendo las 10 horas con 45 minutos del día 17 de agosto del año 2021, se dio por terminada la Junta de Aclaraciones, cumpliendo con la articulada de la Calentación de la Administración Pública Nacional, ATQ-LPN-002-2021, entregando sus propuestas el próximo martes 24 de agosto del año en curso, en el punto de las 10 horas, en las instalaciones de la área de puntos ubicados, en Avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro. ¿Se pone a su consideración el acta? ¿Se pone a su consideración el acta? ¿Se pone a su favor? Señor Jorge Víctor, regidora, le afecto, le paso su firma. Gracias. 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 Muchas gracias David. Gracias. Gracias.